¿Cuáles son los candidatos a diputados de todos los partidos políticos? Y creo que quizás por primera vez por el escenario nacional, Morena no va a tener el resultado que tuvo sorpresivamente en elecciones como la del 2015, 2019, donde tuvo candidatos que sin hacer campaña ganaron. En 2016, Morena tuvo, si no mal recuerdo, dos o tres diputados. De ahí salió el famoso diputado de los siete millones, que se alinearon al gobernador en turno. Pero después vino una elección federal en la que los candidatos de Morena no hicieron campaña y casi ganan. Y luego vino otra elección y ganaron sin hacer campaña también. Y tenemos ejemplos como Alberto Batún, por ejemplo, que no es realmente un personaje muy conocido, no es un personaje popular, pero es un personaje que con la marca Morena ha ganado elecciones. Ganó la diputación local y luego la diputación federal. Y hoy vemos candidatos, por ejemplo, que son evidentemente, nulamente populares o conocidos como Ugualdai, que podrían ganar con la marca, pero que quizás con este escenario nacional, en donde se acaba de echar para atrás la reforma eléctrica en el Congreso de... Bueno, en la Cámara de Diputados Federal, y la revocación de mandato no tuvo el éxito que se esperaba, podría, entonces, candidatos de esta índole, que se confían que podría suceder lo mismo que en el 2016, 2019, etcétera, etcétera, podrían no ganar. ¡Gracias!